El Ciemito es un canal de generación de oleaje artificial a pequeña escala que se encuentra en las instalaciones del Campus Nord de la OPC, en Barcelona. Ha sido diseñado y construido íntegramente por el Laboratorio de Ingeniería Marítima, LIM, con un objetivo docente y de investigación. El Ciemito se convierte en un complemento perfecto para su hermana mayor, el Canal de Investigación y Experimentación Marítima, CIEM. Estas instalaciones permiten estudiar procesos hidrodinámicos complejos como la interacción entre las olas y las estructuras, la estabilidad de las obras marítimas o el comportamiento de las playas. El Ciemito forma parte de la Red Española de Instalaciones Científico-Técnicas Singulares, ICTS, y de la Red Europea y de la LABPLUS. El canal tiene tres partes claramente diferenciadas. Una estructura rígida donde se reproduce a escala la obra o ensayo que se quiera analizar. Un sistema de generación de oleaje que permite reproducir las olas deseadas. Un sistema de captación de datos que comprende un seguido de sensores y un sistema de adquisición de variables de interés. El Ciemito está fabricado con una estructura de perfiles metálicos laminados en frío, con paredes y fondo de vidrio templado de 5,5 mm de grosor que permiten una visión completa del ensayo. El canal tiene una longitud de 18 metros, 38 cm de ancho y 56 cm de profundidad. Dos pozos de 20 cm de diámetro, situados en los extremos, permiten el rápido llenado y vaciado del equipo. El agua, dulce, se almacena en un depósito de 3 metros cúbicos, mediante un sistema de bombeo y filtrado propio. Este sistema permite, además, generar corrientes a la vez que se genera el oleaje. El sistema de generación de oleaje se compone de una pala vertical accionada por un actuador lineal eléctrico de 1 m de carrera máxima y una velocidad máxima de respuesta de 1,6 m por segundo. Este sistema permite generar una ola máxima teórica de 28 cm de altura y 1,7 segundos de periodo, a una profundidad de 35 cm. La pala está gobernada por un software específicamente desarrollado por los miembros del laboratorio, siendo capaz de reproducir oleajes regulares, irregulares y series temporales reales registradas por bollas de oleaje. En los extremos del canal se dispone de dos cámaras de absorción pasiva para amortiguar la reflexión del oleaje. El ciumito dispone de 8 sensores de tipo resistivo para registrar la variación de la superficie libre, a fin de conocer la altura y el periodo de oleaje generado en los puntos de interés. Además, dispone de un sistema propio de registro de las señales para una capacidad máxima de 32 canales analógicos, que permiten conectar otros tipos de sensores como correntómetros, sensores de presión o células de carga entre otros. . .